Bienvenidos, en esta ocasión realizaremos una breve pero contundente práctica para eliminar el estado de ansiedad. Antes de comenzar esta práctica, explicaremos de forma sencilla lo que es la ansiedad, para que de esta manera podamos trascenderla. La ansiedad no es otra cosa que el sentimiento de no estar completo. Cuando sentimos que no estamos completos, esta energía llamada ansiedad se apodera de nosotros y de forma inconsciente buscamos llenar esta especie de vacío. La forma en que lo intentamos llenar puede ser disfrazada de muchas formas. Adicciones emocionales, adicciones a sustancias, adicciones a ciertos estados energéticos. Sin embargo, lo más importante es reconocer y aceptar este extraño y débil estado de inconformidad. Y una vez que superamos esta inconformidad, automáticamente nos sentimos plenos, nos sentimos llenos y la ansiedad desaparece, absolutamente. La ansiedad se transforma en una energía, en movimiento, y también nos puede ayudar a realizar cosas. La cuestión es aprender a transformar esta energía en algo constructivo, pero el primer paso consiste en reconocer y aceptar ese estado extraño de sentirnos incompletos, vacíos. Para ello, tenemos también que recordar que la verdadera transformación surge de la aceptación absoluta. Es la rendición, es la aceptación absoluta de todo mi ser. Nada debe permanecer oculto ante nuestra conciencia. Primero tenemos que aceptar, y una vez que aceptamos, podemos entonces transformar nuestra realidad personal y la colectiva. Así que el primer paso consiste en que desde este momento, reconozcas todo cuanto eres, tanto lo bueno como lo malo. Y lo más importante es no juzgarlo. Nada está bien ni está mal. Las cosas simplemente son. Y las cosas que creemos que están mal, siempre son recompensas. Solo es cosa de esperar. Y la vida misma nos va a hacer darnos cuenta de la verdad. Gracias a ese estado de ansiedad has llegado a este video. Gracias a ese estado de ansiedad, vas a encontrar una herramienta increíble, y vas a poder lograr este estado de sentirte completo, de sentirte completa, infinitamente. Así que para lo siguiente, debes de estar en una posición, en donde estés a gusto. Puedes ser sentado, puedes ser sentada, acostado, acostada, con audífonos, o sin audífonos. Lo importante es que te sientas cómodo, que te sientas muy cómoda. Y así como estás, toma la primera respiración, inhalando por la nariz, y exhalando también por la nariz. Una inhalación profunda. En esta inhalación, vas a imaginar con el poder de tu mente, cómo estás inhalando, pequeñas partículas, doradas. Estas partículas, entran a tu organismo, llenándolo de paz, llenándolo de tranquilidad, de energía positiva. Y cuando exhales, imagina cómo sale, todo aquello que no necesitas en tu cuerpo, en tu ser. Todo el estrés, toda la preocupación, toda la ansiedad, está saliendo, de tu cuerpo a través de la exhalación. Sigue respirando, inhalando lentamente, y visualizando esta energía positiva, llenando tu cuerpo. al exhalar, siente cómo toda la energía estancada, todo el estrés, toda la ansiedad, se van, salen de tu organismo. y así como estás, en este estado de tranquilidad, no importa que sea muy profundo, aunque si logras estar muy tranquilo o muy tranquila, es mucho mejor. y en este estado de tranquilidad, siente el latido de tu corazón. Sigue respirando, sigue respirando, sigue inhalando y exhalando, tranquilamente, y siente el latido de tu corazón, siente cómo la sangre está recorriendo tu cuerpo, y date cuenta, cómo este ritmo que marca tu corazón, es absolutamente perfecto. En este momento, mientras estás respirando, y escuchando este audio, te das cuenta, que todo es perfecto. Existe una energía, que te mantiene vivo, que te mantiene viva, y hace que tu corazón pueda latir, sin que tú seas consciente de ello. Esta misma energía, maneja tu vida, tus circunstancias. Y en este momento, te das cuenta que tan solo, eres un observador, una observadora, de la perfección, de la vida, en todo momento, y en todo lugar. Lo siguiente que vas a realizar, mientras mantienes esta respiración, inhalando, y exhalando, es decir la siguiente afirmación. Lo importante de las afirmaciones, no es solamente decirlas, sino sentirlas, en la profundidad de nuestro ser. la ansiedad, en el instante en que buscamos controlar, nuestra vida, nuestras circunstancias, el destino en sí mismo. Cuando aprendemos a fluir con la vida, y aceptar totalmente lo que nos rodea tal y como es, la ansiedad desaparece. La ansiedad desaparece. Es por eso, que en este estado de concentración, mientras escuchas mi voz, y mientras estás respirando, vamos a decir la siguiente afirmación, que puedes decir mentalmente, pero lo más importante, es que la sientas en lo profundo, de tu ser. A partir de este momento, y a partir de este instante, yo, me inclino, ante la mística ley, de causa, y efecto. En este momento, y a partir de este instante, me inclino, ante la suprema ley, de causa, y efecto. Y lo vamos a repetir una vez más, sintiéndolo. A partir de este instante, y a partir de este momento, me inclino, ante la suprema ley mística, de causa, y efecto. que así sea, que así sea, que así sea, y así como estás, puedes repetir, o puedes solo escuchar, el siguiente mantra. Este mantra, significa literalmente, lo que acabas de decir, lo que acabas de decretar. me inclino, ante la suprema, ley mística, de causa, y efecto. Mientras escuchas el mantra, continúa en este estado de tranquilidad, y siente, como las vibraciones del mantra, te relaja. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy completa aceptación Yo estoy completo y me acepto aquí y ahora Que así sea, que así sea, que así sea El mantra que recitamos se dice Nam-Yo-Ho Ren-Kyo Es un mantra que sirve para relajarnos y para conectarnos con la fuente del universo En ese estado de relajación y de aceptación total Podemos no nada más desaparecer y transformar la ansiedad Sino unirnos de verdad con la armonía de todo lo que existe Muchas gracias por escuchar Gracias